¿Qué pasa? Estimadísimos, queridísimos, Fede Valero, Agujerón y buenas tardes. Hola, ¿cómo pasas? ¿Vinimos? Lindo verlos. Postgardelianos. Postgardelianos. Hablamos un poquito, pero si hay alguna consideración que usted crea. No, es una celebración que está linda. Yo la vi por transmisión, 25 Gardel. Me gustó la participación de León. Me pone contento verlo. ¿Qué hizo León? Es una canción que no recuerdo el nombre ahora, pero obviamente tenía... Yo creo que hasta incluso comentario, no sé si va al aire, pero es como yo... Bueno, voy, pero hago esto. No sé lo que pienso. Claro, claro. Pero está bien, pero lindo. Tiene chapa para hacerlo. Estaba nominado con Fito y Kevin Johansen a canción de autor y ganó León ahí. Lo entregó Andrés Jiménez, que dijo mi segundo papá. Sí, re. Lo anunció Andrés, ¿no? Sí, sí, exacto. Estuvo bueno. Iván de Pineda, el conductor definitivo. Y el conductor definitivo. Sí, de todo. No, pero está bueno ese mashup porque nosotros sabemos que es como un premio también a la actualidad de lo que transcurre hoy, pero digo, está bueno. La Vie también estuvo con Anita Baltar, estuvo muy bueno eso. León Gieco. El look de La Vie. Hermoso, ese saco. ¿Estaba de rosa o no? No, no. Por La Vie en rosa. No, no. Justo ese día. Justo ayer, no. Capilarmente lo de La Vie es impregnable. Qué envidia. 8-6, creo que dijo. Fue Zafiro. ¿8-6? 8-6. Wow. El dólar. Impecable. Irribles. Son buenas. La inflación. Ahí vamos. Bueno, tenemos una columna. Ah, cierto. Debo hacer una columna de música que va a meterse de lleno en el universo de los Gardel en un punto porque el productor del año es Dante Spinetta. Dante Spinetta sacó un disco que vino a presentarlo acá, Todo Pasa, que tuvimos la chance de nosotros también con Agus en el podcast de desmenuzarlo un poquito. Hermoso. Y siempre menciona cosas cuando presenta el disco, cuando habla del universo que decidió buscar. Y en el corte uno hay un pedacito de la primera canción del disco que se llama Rebelión en donde menciona un concepto que es el siguiente. Damas y caballeros, bienvenidos a la Latin Funky Nation. Es la canción que se llama Rebelión, que es la que abre el disco así. Wow. Y hoy vamos a tratar de entender cómo se construye la Latin Funky Nation. ¿De qué consta? ¿Esto qué suena qué es? Esto es el primer disco del último disco de antes. Se llama Rebelión. Si me decías que era... No, era un disco de Prince. Prince. Exacto. Sí, sí. Obviamente Dante viene de ICB, hay todo el funk que tienen encima, pero a veces, no sé qué dirán ustedes, que son mejores entrevistadores, pero la pregunta de las influencias es medio como hay cierta delicadeza, no la de encarar un músico, porque no sé, a veces baja un poco el pre, no sé cómo. No, obviamente que preguntando con buena leche y con algún conocimiento y con mucho de interés, llegás al lugar en el que todos robamos todo el tiempo. Sí, o como periodista, como músico, como deportista, y lo que ves, lo querés imitar y algo de eso se te adhiere y algo de eso está en tu ADN. Exactamente, y la columna de hoy trata un poco de eso, sobre todo de los nombres que dio él a la hora de comunicar el concepto de mesa dulce, hablar de intercambios de pases de antorcha, hablar de Prince, hablar de Sly Stone, que son los dos nombres que más dio cuando comunicó el disco. El disco que lo consideran los Primes Barrel como el productor del año, que suena así, con esta canción llamada Rebelión. Poner un poquito porque encima hay como un clima hoy, ¿no? Me parece temperatura. Y ahora quiero saber quién toca el bajo en este disco. Ganó 4 de 7, también ganó Ingeniero, obvio María de Sonido. Ingeniero, mejor colaboración por Sudaka con Trueno. Y una canción rock. Qué momentazo de Dante, che, qué vigencia. Exactamente. La última canción de la columna va a ser clave para entender qué es o cómo se chocan todos los mundos que quiso encarar Dante, pero vamos de a poco. Sí, vamos de a poco. Hay uno de los nombres que justamente recién mencionaba Fede, que es Sly and the Family Stone. Una banda que, como hemos hablado en otro momento, de unas bandas que repasamos a la columna, a veces la tenemos presente y otras veces están medio como, che, ¿de qué trata esto? De qué es. Hoy me parece que alumbrar sobre Sly and the Family Stone está muy bueno, pero creo que está más presente inclusive de lo que pensamos porque hay un ícono dentro de la cultura pop, una película que trae una canción de Sly and the Family Stone que la vamos a reconocer enseguida en el 3. Un video hermoso de una película que me parece que van a ubicar aquí. Impresionante este momento. Sí, el karaoke final que hace el tema de los hunkies también. Y burro, sí, un genio burro. Exactamente ahí, bailando justamente Dance to the Music y también lo vamos a ver justamente a Sly and the Family Stone. ¿Por qué es importante parte, digamos, del aporte que hizo Sly and the Family Stone en la cultura musical? En principio, bueno, nada, estamos hablando de Dante Spinetta, del rap y también hablamos del funk. Bueno, Sly and the Family Stone, pioneros del funk. O sea, si vos agarrás y querés ir a, digamos, a las bases mismas, a saber de dónde sale, dónde esto empieza a surgir, Sly and the Family Stone es una piedra fundamental. Esta fusión entre el soul, entre el rhythm and blues, entre el rock, entre el gospel, es este sonido gruboso que le podemos decir de alguna forma que... Mirá, subíte un poquito esto. Años 60, re 60's, re. Y 70's te diría, anticipándose. Bueno, justamente por eso, porque también hay una influencia muy grande de los 60's. Es como una era contracultural. Esta música y las letras de estas músicas, Sly and the Family Stone lo usaban como para posicionarse, decir... Che, a ver, a favor de los derechos civiles, hablemos de... Por ejemplo, hay una canción de Sly and the Family Stone que se llama Everyday People, que dice... Che, somos todos iguales, estamos todos metidos en la misma bolsa, somos gente como Everyday People, somos gente corriente. Y en ese momento se usaban para bajar eso, para hablar, no sé, de la guerra de Vietnam. Además de esta cuestión y esta fusión musical que lograban. Y sobre todo, en esto que decía Mati, es 60, es 70, ¿por qué? Porque tiene una influencia que llega, llega hasta ese momento. Y de ahí nos vamos a desprender a cosas y la importancia que tiene Sly and the Family Stone y este sonido. Mirá. Escuchá los vientos. Sly, aparte de productor, medio multi-instrumentista también. Ahí también vamos a entrar. Hermoso. Ahora sí o grabar esto en esa época, ¿no? Tipo, ¿qué parece tan fácil? Hay muchos músicos argentinos que lo nombran a Sly, Stone, a Sly and the Family Stone, la banda, además de Dante. Uno es Adrián Dargelos, que siempre que pesco alguna nota que lo menciona, me interesa y quiero escucharlo más. En este caso es una charla con Guiles, que hizo hace unos años, cuando estaban presentando Romanticismo, si no recuerdo mal. Escuchamos a Adrián Dargelos en el corte Cero Sin. A ver. El disco es la primera banda de negros que le gusta a los blancos y que los blancos la dejan pasar en la radio. Es una banda que es historia, es una banda que llena gusto. Básicamente, el festival de blancos, las nuevas bandas más grandes son de Hendrix y ellos. Él es el único que sale en la película a la noche porque cierra el show. Claro. Pero lo demás eran que la idea de los importantes están de antes. Y es el que más temas tiene. En la década del 90, al tipo se los amplía. Todas las canciones de rap que conocés tienen pedazos de canciones de él. Salvado. Mirá, aparte, si una banda no asocio con Sly and the Family Stone, es Babasónicos. Pero la cultura... Trance Soppa tiene una... No sé, claro. La cultura que tiene Dargelos es para escucharlo siempre. 100%. Muy fan aparte. Después vamos a volver a la nota de Dargelos. Esto es Beck, por ejemplo. Hay 200 millones de pedacitos de books, de riff, de baterías, de discos de Sly. Sampleados en canciones de Beck. Obviamente, Sampleados, no sé, en Atribal Quest, en Doctor B, también. Esnudo. ¿Hay muchos? Hay muchos Beck. Hay muchos Beck y Sintos, exactamente. Cypress Hill también. Una banda llamada Sly and the Family Stone que influenció a artistas como Lenny Kravitz, Amiro Kuei, no sé, Outkast, Bruno Mars. Y podríamos seguir mencionando mucho más, pero hay una que nos gusta mucho. Sí, miren, este momento especial la atención porque en el 7 vamos a encontrar una banda que está próxima a venir a nuestro país. Ya está medio soldauteado eso, me parece. No lo sé si está en el 7. No, una banda que son unos muchachos de California, la van a ver en el 7, miren. Chilly Paper. Exactamente. Agotado. Los Peppers. Con una acústica, ¿no? Tú estás haciendo así. El guitarrista que viene. El otro guitarrista. El que reemplazó a Fruciante que ahora está con James Addiction. Exactamente. Qué tela, kiddies. Inmortal, inmortal. Un tipo inmortal. Supermob. Y mira, ponele, en el 8 lo escuchamos por Slay and the Family Stone. Esta misma canción. Distintas variantes. Ah, esto es. Pero escuché. Solcito, ¿no? Entre la tarde. Fino, fino. Yo apuesto que en este momento alguien, aunque sea en una oficina, tenga un solcito entrando y pueda subir un poquito el volumen. Y pueda entrar aunque sea un ratito, de lo que forma parte de esta columna. Slay y Stone, también como personaje, más allá de lo musical, es muy interesante. Hay muchos documentales que hablan sobre su vida, sobre los bardos de su vida. Uno de los bardos siempre relacionados con la cuestión del consumo de drogas. Así que lo detenido por consumo de drogas y básicamente él decía como, sí, no, no. Soy, sí, soy. Soy, sí, soy, ¿me entiendes? Y también tuvo todo un problema con la IRS, que es como la, iba a decir la DGI, el viejo, como la FIB de ellos, justamente por cuestiones de impuestos y demás. Se le pasó un vencimiento. Sí, viste como es, sí, o sea, a él se le pasa algo. Pero a veces es el lugar donde te castigan por otras cosas, ahí también. Y se cobran un par de facturas. Le preguntaba al Capone, que en realidad era el robo en Chabón. Claro. Va que se le dio una cosita. Al final por una cosita, sí. Pero eso le ocasionó que, digamos, tuviese que responder con los derechos de sus canciones. Entonces como que hay muchos derechos de las canciones. Por eso también creo que los amplios y las cuestiones de poder encontrarlo en tantas cosas, es como que en un momento, bueno, ya no tenía mucha posesión sobre los derechos de sus canciones. Pero eso hizo que de alguna forma medio que desapareciera también de la escena. Volvió a tocar en 2006 con Aerosmith en una presentación de los MTV Awards. Está muy bueno. Hay un momento, hay algo que pasa que, de hecho, en la misma nota de Dargelos, él lo va a explicar. Tal vez no lo explique muy bien con fechas y con la banda, porque la banda es Aerosmith, está con Steven Taylor y yo y Perry ahí. Quizás mete como otros actores, Dargelos, pero lo cuenta con tanto amor que nos gusta. Nos re gusta. Escuchamos a Dargelos contarle la historia del día que Sly Stone volvió a tocar en los MTV Musical Awards en el 9. Sly, después nunca pagó las IRS y le sacaron todos los temas y entonces no quiso hacer más música. Le invitaron a tocar. Yo toqué con reglas poco y no llegó al escenario. Porque no se boicotea, no quiere saber nada. Y ahí está los MTV. Todos tocando un tema y teóricamente él abría la entrega de los MTV en el 2009 a 2010. ¿Lo ven? Él empieza el tema. Todo siempre flamboyan vestido con algo así. Porque él inventó el funk, inventó todo. Es un hijo de puta. Tomás. Todo hits. Empieza a tocar un tema. En este segundo se para y dice, chabra, chupan todos. Lenny se dice, vos cobrás por esto que yo no. A mí me saca la fin. Claro. Excelente. La niña te ve muy bien contada. Gran interlocutor. Con otro personaje. Es otro año, pero la anécdota me decía. Estar al aire. Otro artista que menciona a Dante Spinetta. Ya nombrábamos a Sly Stone y mencionamos también a este otro chico. Ahora sí. Hablemos de tener... Este era el que estaba delante de todas las influencias que siempre mencionó. Sly por ahí lo influyó más. Pero este era a nivel artística, imagen. El negro de Piriápolis. Exactamente. El negro de Piriápolis. Consecuencia directa, me parece, de la música de Sly. Prince. Un guitarrista que no sé si es guitarrista. Es todo, ¿no? Compositor. Compositor, productor, multi-instrumentista también. Tengo miedo de spoilear, pero... No, hay poquitos. No, no, Ale. El otro día cuando vinieron Ale Sergi y Juli Gata, Ale contaba que esas primeras canciones, Iman, que fue la primera composición que hizo con Miranda, era inspirado en Prince y en esa manera de cantar. Prince también inspiró a muchos de artistas nacionales. Divino. Sí, total. Me acuerdo que era muy fan. Como en la canción de Baga. No la traje, pero me iba a poner a yo. No, pero era muy fan en ese momento y soportable. Hermoso. Estos girls and boys es Prince en la tardecita de Todo Pasa. Wow. Influido 100% por Sly and the Family Stone. Lo escuchamos en un cover que hizo hace unos años en el corte número 11. Una canción de fines de los 60 que Prince toca a esta manera. No sé si tienen relación con Prince, pero a mí hay tres temas que me encantan. González, a ver, tirámelos. Este. Sumo. Es el hit. Muy bien. Hitazo. 26, Kiss. Que viene mi favorito. Y tenemos un registro ahí y pasamos, ¿podemos tener otro registro? Creo que es el mismo favorito que el mío, ¿eh? A ver. A ver si machean. Este, ¿eh? Kiss. Vuelvo loco. ¿Qué es este? Yo te pongo Seven. Y yo Raspberry Ball. No. Ahí va. Qué romanticones que le pusí. Seven era medio reggae. Qué lindo esto. ¿Y hay uno más? No, ahí va. Yo nunca fui fan de Prince, pero... Pero esto que es lindo. Lo veo en todos lados. Sí, Sign of the Times. Exactamente. Y esto linkea, ¿eh? Sí, porque de acá... Acá hay rap, acá hay todo. Hay todo, ¿no? Hay de todo y ahí creo que también marcada una época. Me pasa eso, como que esto es símbolo de una época. Y de eso, en el 13, por ejemplo, en esta canción que se llama Lo Aparente, que es la canción del cierre del disco de Dante, el último tema de Mesa Dulce, para nosotros es como un punto realto del disco, porque como que resume muchas cosas. Y de hecho, con Dante empezamos a hablar un poco de esto que decía recién Juan, de cómo esto, Sly, Prince, cómo influye en la música argentina. Y él nos dijo, che, pero atentos, porque por ahí nosotros nos vamos a Miranda, cosas más actuales, pero dice, no sé, Fito, con Dame un Talismán. Ahí había como también mucha influencia de toda esta cuestión de Prince y todo lo que era el uso de las máquinas, la percu. Dice mi viejo, con Espineta Jade, también tiene ahí una cuestión muy arraigada a eso. Y, no sé, Charlie con, bueno, Funky. Por decir, tipo, una canción. Pero bueno, lo escuchamos a Dante contar esto. En el 14, en la entrevista que le hicimos con Fede, en Más Música, Más Emocion. Bueno, Argentina tiene como, ha hecho bastante funk, no solamente y la curiaki, ¿no? Pero digo desde Charlie, Fito, mi viejo con Jade, cosas súper funkeras. Hay una escuela de eso y de canción muy gigante en Argentina. En esa canción pude mezclar un poco ahí esa, es una influencia más argenta que me copa. Media Sign of the Times también, medio de ese palo así. Está todo conectado, está todo conectado. Y yo puedo ver las influencias de Fito, de Prince también. Y en Charlie también de Prince. Las puedo ver, las influencias. Y creo que yo también tengo esas mismas influencias también de Prince. Divino. Divino, obviamente. No, en Jade, quiero decir, Jade no tiene los vientos y por ahí no tiene el bajo funk, pero tiene los teclados del papá de Mateo Sujatovi, de Leo Sujatovi, que esa es la parte para mí que linkea un poco con el funk. Bueno, vas a iluminar la casa, creo que también es un tema que tiene una llegada. Hablamos de Sly en The Family Stone, hablamos de Prince. Bueno, también mencionamos James Brown, Steve Wonder, con quien Dante tuvo alguna vez una posibilidad de tocar junto a IKB. y un gran caldo que mueve un poco la música. Exactamente. Y hay un nombre más, más pasando después de los 80, los 90, los 60, los 70, los 2000, con esta canción de este artista. La recta final para construir a Latin Funky Nation, de la que menciona Dante en su primer tema de su último disco. Esto es D'Angelo, años 2000. Claro. Y un cambio. El acid jar. En el sonido de la batería, algo medio neo-soul. Este tema se llama Feel Like Making Love. Gustavo Cerati lo usó para samplearlo y componer No Te Cree. ¿Cómo estaba esto? Maxwell con Urban Hank Sweet. En toda esa época estaba... A mí D'Angelo, Erika Badu y Loren Hill son como... Loren Hill, uy. Sí, estaba puesto con Maxwell también. El triángulo de todas las bandas de ahora. Brooklyn Funk Essentials y Soul Sonics y ese tipo de bandas. Estaba muy puesto. En este caso es D'Angelo, años 2000, un disco que se llama Voodoo. Trabajaba en conjunto con el baterista de Los Roots. El otro día vino Emma Orviler, creo que vos, Matías, no estabas, y habló un poquito de D'Angelo. Mencionó algo que vamos a... Veale este video. Nos ayudó a una referencia que siempre queremos poner en las columnas. Y también va a aparecer una canción de Visa Rap, como para construir un poco lo que cuenta Emanuel y cómo se refleja en la música actual. El corte es el 16. Otro artista que capaz no se conoce mucho, más allá de un chiste que hizo Figureti en una entrega de premios, que es diciendo que era Varijo. D'Angelo, por ejemplo. ¡Adelante! ¡A la Narcetina, Varijo! ¡Aguante boca! Varijo, D'Angelo, son tipos que cambiaron como la musicalidad, ¿viste? Es decir, ahora hay un montón de cosas en la radio que escuchás tiradas para atrás, los beats tirados para atrás. Ahí va. Cae todo para atrás. Y ella suele rapear para atrás, como que tiene mucho groove, no cae justo en donde tiene que caer. Lo corrí un poquitito para que tenga un toquecito más de groove y parezca como más tocado real. Muy buenos los gamers. Y eso lo arrancó DiAngelo con el baterista de los Roots en el 2000, ¿viste? Años 2000, entonces, como para terminar de construir lo que sería la cocina. Qué bueno qué laburo que hacen, muchachos, compilar esta data, juntarla para... Aparece Figureti, ¿viste? Pero en un resumen se explica, se explican 10 años de vida. Y encima que arranque con Ema viniendo acá, todo pasa. Ah, hermoso, hermoso. Y el cheque a video match. Y el cheque a video match. Casi le digo, pero no hay refe de video match en esta columna. No, pará, pará. Al final aparecía otra. Sí, esto DiAngelo yendo de Line, obviamente de cada artista que hablamos hay un universo distinto. La propuesta es que si pescan algo vayan y escuchen. Recta final, Antonio. Sí, recta final porque justamente hablábamos de Dante, productor del año, ingeniería y grabación, mejor canción de rock y colaboración de música urbana con Truenito. Pero lo más importante me parece que fue lo que él logró con este álbum, que dice, che, hay algo. Hay algo que yo pude lograr con este álbum, lo vamos a escuchar en el 18, lo da cuenta del mejor. Me di el gusto de, o sea, siento que este disco es como siempre quise sonar y eso es muy duroso, ¿entendés? Porque capaz no tenía antes las herramientas o, no sé, o, sí, estaba en otro flash y en este momento es como que, che, siempre que quise hacer un funk, quise sonar así. Así. Y ahí... Lo logró. Lo logró. Este caminito que hoy arrancaba con Slides, con Prince, repasando algunas cuestiones también de Angelo. Ahí, influencia nacional, Dante dice, yo quería sonar así. Que siempre es como, ¿no? Mi último disco es el mejor, es algo también dicho, pero en este caso yo le recontra creo, Dante, porque es como... Es un discaso. No sé, podría haber hecho 200 cosas distintas, más pegadas, si se quiere. Él contaba también, si me ofrecieron, hagamos el disco, el heredero, vos con todos los feeds del mundo. Tenía ganas de sonar así, de encontrar esta lectura. Y un poco lo del productor del año lo termina validando eso también. Pero ojo, porque le ofrecieron eso y dijo, no, yo no voy a ser como tipo el padrino, como el disco del padrino, nos dijo. No sé si el disco del padrino, pero sí, alguien voy a llamar, y ahí justo hablábamos de la mejor colaboración de música urbana. Y lo llamó a Trueno, porque dijo, acá hay algo. Este pibe, base de antorcha total. Base de antorcha, un poco lo que hablábamos fuera de ahí, Matías, como vos mencionabas, en el agradecimiento, ¿no? Del Gardel, también como, bueno, yo vengo de acá, en un punto, en un artista tan zarpado como el Trueno. Yo quiero decir algo de Dante, que en algún momento, no sé si se supo, que él laburaba también paralelo para Sony, buscando estos talentos o nukeando lo que tenía que ver con el área hip hop, rap y todo eso. Y escuchó ahí un montón de gente nueva. Me acuerdo que en el momento, cuando se hacían las primeras comparaciones de Catriel y de eso, rápidamente se buscaba la referencia, o sea, la sugerencia de Dante sobre ello. De hecho, hoy vamos a entrevistar, más tarde, para el Bafim, a Neo Pistea. Neo Pistea formó parte de ese grupo. Exactamente. Y la otra, pero esta es personal, que una vez charlando con Dante, hace muchísimo tiempo, dijo, no, estoy escuchando a una piba que se llama Rosalía, no sé qué, y también estaba en un momento, Rosalía no existía, ¿eh? Acá, Rosalía, Setangana, todo eso, ya los tenía escuchados. Uy, hay gente que tiene ese radar, que maneja, que paga con otras cartas. Último, último corte, esta canción hermosa, que es la que vamos a usar para cerrar la columna, pero primero la queremos escuchar un poquito y desmenuzar. Se llama El Lado Oscuro del Corazón, también ganó ayer un Gardel, una mejor canción de rock, y un poco lo traemos en esta parte de la columna, porque resume, de alguna manera, todas las historias, todos los nodos que fuimos tratando de conectar en esta columna, en estos últimos veintipico de minutos. Y él cuenta un poco cómo fue construir El Lado Oscuro del Corazón, qué buscaba, de dónde se nutría, y lo recopilamos en este corte del 21. Bueno, por ejemplo, El Lado Oscuro del Corazón, el beat, digamos, y el encare de la base rítmica, o sea, bajo y batería, hay un encare muy neo-soul, o sea, mucho más moderno, 2000. Todo tiradito para atrás, está corrido en el beat. Los caños, el arreglo de viento, por ejemplo, no son arreglos de viento tipo neo-soul, es un arreglo tipo slide. O sea, que hay una mezcla rara de épocas, que no lo habían hecho antes, no lo escuché en un neo-soul eso, ¿entendés? Y estaba bueno. Bueno, y después, obviamente, hacerlo en español, hacerlo, eso también conlleva que tenga otra identidad, como otra mezcla cultural diferente. Hay una perco ahí. Y medio príncero por el falsete. El arreglador de vientos de esta canción es Michael V. Nelson, que es el arreglador de Prince de Vientos. Creo que todas esas cosas generan como una identidad nueva, y los elementos están ahí dados desde siempre. Para que exista Prince, tenía que estar James Brown y Sly Stone antes. Total. O sea, no existe Prince Under Revolution, sino existe Sly Under Family Stone. Es casi lo mismo después, 15 años después. Sí, es una consecuencia. Son consecuencias históricas de procesos de, che, yo tengo esto, es como, son intercambios. Y esos intercambios que hicimos meter un poquito de la cuchara para... Y siempre aparece Todo Pasa y Showmatch también. Y creo que la pregunta que le hacíamos, porque nosotros jugábamos, que está bueno, el Caminito del Funk es un buen título para diagramar, pero nosotros buscábamos otra figura que era el reality, ¿quién quiere ser Michael Jackson? En realidad termino siendo el reality, viste, que ahora está The Weeknd, y que vas encontrando Bruno Mars, The Weeknd, etc. Pero vas para atrás y era, ¿quién quiere ser James Brown? En el principio, el que se anotó Prince, y ahí vas buscando, pero me gusta buscar la idea del reality, ¿quién quiere ser como grande? Y es el Caminito del Funk, en este caso. Y se pueden nombrar varios artistas ahí. Hay un montón, pero hay 8 o 10. Primera figura. ¿Anda bien como productor de columnas? Creo que la próxima va a llamar. Y Michael Jackson, The Weeknd, Prince, viste, el Caminito sigue, 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 sigue. Espectacular. Bueno, un shout-out también para Dante. La entrevista completa está en YouTube, la pueden buscar. Dante Spinetta va a música. Hay un piso, muy lindo. Ahora vamos a tener la temporada y está... Me gusta el redondito atrás. El verde, identitario, bien, bien, bien. Lo pueden encontrar en YouTube, esto y muchas magias más, pero también un shout-out para él porque hay una búsqueda de una identidad, más allá de nutrirse muchas cosas, de hacer lo propio. Como él decía, yo esto no lo escuché, lo hice yo, así que aguante Dante. Y algo que para mí no podría ser cualquiera es que este sonido que consiguió el disco, después lo transmite en vivo. Uy, que muchos músicos, no sé si lo puede llevar al escenario como suenan estos discos. Fuimos a la presentación del disco y fue zarpado porque pasa eso y te estremece un poco también. Así que cerramos con El Lado Oscuro del Corazón del último disco de Dante Spinetta, producido por él, productor del año de los Gardel 25, bla, bla, edición, no sé cómo se dice, perdón. Dijésimo Quinta. Dijésimo Quinta, claro. Lo del Bafibre Soya es gratis, es a las 6 de la tarde del Gople José, charlamos con Neopistea. Amigos, muchas gracias.